Hola, bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de percepción computacional. Mi nombre es Marco Benelcázar. El día de hoy vamos a estudiar un tema que es muy importante para Machine Learning, y no solo para Machine Learning, sino en general para lo que es ciencia e ingeniería, y tiene que ver con la estimación de errores. Vamos a volver a este diagrama que lo habíamos visto en una de las primeras clases de nuestro curso, que es un diagrama que explica el proceso que seguimos cuando utilizamos en ciencia el método científico. Haciendo una recapitulación, habíamos dicho que todo arranca con la definición de un problema, que es aquello que necesita una solución. Para este problema, el investigador, el científico, propone una alternativa de solución, o un modelo al cual se denomina una hipótesis. De esta hipótesis se calculan predicciones. Estas predicciones se comparan con lo que se observa en la realidad, y en función de esto, si las predicciones concuerdan con lo que se observa en la realidad, entonces esta hipótesis pasa a ser un modelo científico, o eso es lo que denominamos conocimiento científico. Si eso no ocurre, tengo que ajustar mi hipótesis y repetir este proceso tantas veces como sean necesarias, hasta obtener un modelo o una hipótesis que me dé predicciones que concuerden con lo que se observa respecto, por supuesto, del fenómeno que estoy analizando. Una vez que tengo el conocimiento científico, este conocimiento científico lo diseminamos a través de revistas, a través de libros, en conferencias, etc. Y este conocimiento científico puede ser utilizado para manipular la realidad o alterar la realidad, lo cual implica generar tecnología, y eso es usualmente lo que se hace dentro de la ingeniería. Bueno, en nuestro caso, también estamos haciendo ciencia. Estamos dentro de la parte de las ciencias de la computación y aplica esto que tenemos nosotros aquí. Pero claro, ahora necesitamos algunos elementos más que conectar o que añadir a este proceso. Y justamente este elemento que vamos a estudiar el día de hoy es reglas de estimación de error, que es el elemento que se usa para saber si las predicciones concuerdan con las observaciones. Entonces, como ustedes pueden ver, y justamente este bloque, este bloque de decisión está pintado con color distinto a los demás, para hacer énfasis en el hecho de que esta es la parte central del método científico. Aquí está básicamente el éxito que ha tenido el método científico. En el hecho de decir que algo es científico cuando este modelo predice correctamente la realidad o las predicciones de este modelo coinciden con la realidad. Evidentemente, el tema es cómo sé si coinciden o no. Para eso necesito, en el caso de Machine Learning, una regla de estimación de error. Y eso es lo que vamos a estudiar en la clase del día de hoy. Continuando con este tema introductorio, entonces acá hemos puesto un diagrama que resume de manera sucinta el proceso que nosotros seguimos cuando diseñamos un modelo de clasificación para ser más específico o de regresión dentro de Machine Learning. Bien, nosotros en Machine Learning, como ustedes saben, partimos de tener un dataset, donde este dataset va a ser el elemento que nosotros usemos justamente para construir un modelo. Bien, este dataset obviamente va a contener instancias del problema que intentamos nosotros resolver. Entonces, por ejemplo, vamos a asumir que este problema consiste en detectar rostros en fotografías de imágenes o en imágenes naturales y que acá en este dataset tenemos justamente recortes de opaches o parches que encierran rostros y parches que no encierran rostros y obviamente esos parches están debidamente identificados. Es decir, que los parches que contienen rostros tienen algo que identifique que efectivamente contiene un rostro y los parches que no contienen rostro, pues, están identificados como tal, como no conteniendo rostros. Ok, entonces, en Machine Learning nosotros partimos de un problema. De ese problema nosotros tenemos acceso a un dataset. Luego, lo que hacemos es diseñar un modelo, un modelo de clasificación en este caso, que en función de nuestro conocimiento del problema, en función de la cantidad de datos que nosotros tenemos también disponible, lo podemos implementar. Una vez que nosotros decidimos qué modelo o fijamos la arquitectura del modelo, lo que hacemos es entrenar ese modelo. Esto, obviamente, es válido para el caso de modelos paramétricos, sobre todo. Entrenamos el modelo. Bueno, en el caso de modelos no paramétricos, como, por ejemplo, árboles de decisión, construimos el árbol de decisión. A eso nos referimos con entrenar el modelo. Una vez que tenemos entrenado el modelo, tenemos que, obviamente, nosotros decidir si este modelo que hemos entrenado nos sirve o no para la tarea que nosotros nos hemos propuesto o para el problema que estamos intentando resolver. Y este tema de saber si este modelo entrenado sirve o no sirve es lo que lo hacemos dentro de la validación del modelo. Esta validación del modelo requiere, como ustedes pueden ver, del modelo entrenado y, obviamente, del dataset. Vale la pena también decir que para entrenar el modelo necesitamos, evidentemente, los datos que están presentes en este conjunto de datos. La validación del modelo, sí, nos va a dar una medida. Una medida que nos permite responder a esta pregunta de si el modelo que nosotros hemos construido permite obtener la performance o el desempeño deseado. Si la respuesta a esta pregunta es sí, entonces nosotros nos vamos a la última etapa de este proceso de diseño de un modelo, que es el testeo del modelo, para lo cual nosotros usamos el dataset, por supuesto, el modelo construido, y lo que obtenemos es el modelo más el error estimado. Y este error estimado es el que nos dice, finalmente, qué tan bueno es este modelo. Ahora, si producto de esta validación, el desempeño que obtenemos para el modelo que hemos diseñado no cumple con lo que nosotros queríamos, lo que tenemos que hacer es ajustar el diseño de ese modelo, volver a entrenarlo, nuevamente validarlo, ver si el resultado de esa validación cumple o no con lo que deseamos. Si no cumple, estamos o debemos repetir este lazo tantas veces como sean necesarias hasta que, obviamente, el modelo que estamos construyendo nos permita obtener el resultado deseado o cumplir con el objetivo planteado. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos visto este diagrama, veamos ahora en dónde intervienen las reglas de estimación de error. Nosotros necesitamos reglas de estimación de error para validar el modelo y para testear el modelo. ¿Ok? Una regla de estimación de error involucra definir una métrica y un procedimiento para estimar ese error. Y, obviamente, en los procesos o los bloques del proceso de diseño y evaluación de un modelo de Machine Learning que demandan de reglas de estimación de error son el bloque de validación del modelo y el bloque de testeo del modelo. Entonces, nosotros, en esta clase, vamos a dedicarnos a estudiar reglas de estimación de error. ¿Qué es lo que hace una regla de estimación de error? Una regla de estimación de error es un procedimiento que recibe como entrada un dataset y un modelo entrenado y nos devuelve como resultado un error estimado o una estimación del error de este modelo. Entonces, queda claro de lo anterior y de esto que cuando nosotros estemos diseñando un algoritmo de Machine Learning de clasificación, regresión o cualquier otro modelo de Machine Learning, por cierto, ¿Ok? Nosotros debemos devolver dos cosas. Debemos devolver un modelo y su error estimado. Estas dos cosas son las que a un modelo le hacen tener validez o le dan validez científica a un modelo. Si nosotros solamente reportamos el modelo pero no reportamos su error, evidentemente, eso no nos sirve. ¿Ok? De la misma manera, a pesar de que tiene menos sentido, si devolvemos solamente el estimado error pero no devolvemos el modelo, pues, evidentemente, esto tampoco es útil. ¿De acuerdo? Entonces, tener en cuenta de que siempre, 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 cuando construimos un modelo tenemos que devolver el modelo que hemos construido más un, más una estimación de que también este modelo se comporta a través de la estimación de error o hablar del error también es hablar de la exactitud. Acordémonos que la exactitud es el inverso o el complemento, digamos, de el error asumiendo de que el error se mide en un intervalo de valores entre 0 y 1. Bien, no sé si hasta esta parte tienen alguna consulta de este panorama general que hemos dado para identificar por qué y dónde intervienen y por qué son importantes las reglas de estimación de error y obviamente para qué se utiliza. no sé si tienen alguna inquietud de este primer tema o primer bloque que hemos visto respecto del tema de estimación de error. No, profe. Bien, algunas de las láminas que vamos a revisar en esta clase contienen imágenes de algunas páginas de este libro que se llama estimación de error para reconocimiento de patrones debe entenderse el reconocimiento de patrones como clasificación. Entonces, esto podría entenderse como estimación de error para clasificación. Este libro fue creado por Ulises Braganeto y Edward Dougherty. Ulises Braganeto es la persona de la cual ya les hablé en una clase anterior. Es un profesor de la universidad. Bueno, los dos en realidad son profesores de Texas A&M University. y bueno, son dos personas a las que tengo el gusto de conocer. Este tema, por cierto, que vamos a ver en esta parte es un tema que no es muy cubierto dentro de la parte de Machine Learning y que justamente con la introducción espero que quede claro la importancia que tiene el tema de estudiar estimación de errores dentro de Machine Learning. Esa es la herramienta con la cual nosotros podemos juzgar la validez científica de un modelo. Si nosotros, repito, reportamos un modelo y no reportamos su error, no estamos haciendo ciencia, estamos haciendo cualquiera otra cosa, pero esa cualquiera otra cosa no se llamaría ciencia. ¿Ok? Esto es simplemente un punto importante de mencionarles y también el hecho de que no hay muchos libros sobre estimación de error a pesar de que este tema es sumamente importante. bien, en algunas de las láminas que nosotros vamos a revisar nos vamos a encontrar con alguna simbología y esta simbología es importante que nosotros la definamos y justamente aquí he tomado una parte del libro que anteriormente les mencioné donde se justamente explica cada uno de estos términos y en función de eso pues podemos nosotros entender en qué consiste la estimación de error o el problema de estimación de error. Entonces decimos que formalmente una regla de reconocimiento de patrones consiste de esta tupla de elementos y en esta tupla de elementos el primer elemento phi de n es la regla de clasificación ¿sí? y el segundo elemento es la regla de estimación de error. Justamente el día de hoy vamos a dedicarnos a estudiar reglas de estimación de error y una regla de estimación de error como ustedes pueden ver lo que hace es tomar como entrada una regla de clasificación un dataset con n minúscula ejemplos de entrenamiento aquí hay un punto importante a tener en cuenta y como ustedes pueden ver la notación cambia de libro a libro usualmente nosotros usamos n minúscula para denotar la dimensión del vector de entrada de un algoritmo de clasificación o regresión o de un vector de características y n mayúscula hace referencia a el número de ejemplos que tenemos para entrenar sin embargo en este libro n minúscula lo usa para denotar el número de ejemplos de entrenamiento entonces tengamos en cuenta qué implica n minúscula o qué denota n minúscula en este en estas láminas que vamos a estudiar entonces tenemos decía una regla de clasificación un dataset compuesto de n ejemplos y aquí a propósito se define cómo está estructurado este ejemplo ustedes pueden ver cómo está estructurado este conjunto ustedes pueden ver que este conjunto está compuesto de n ejemplos donde cada ejemplo es el par x y donde x es un vector por eso está en negrisa es un vector de por ejemplo de dimensiones bueno decía entonces esta regla de estimación de error tiene como entrada una regla de clasificación un dataset de n ejemplos y este 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 elemento donde este elemento lo que hace es denotar factores aleatorios internos de la regla de estimación de error que no han sido cubiertos o que no están representados en este dataset una vez que o más bien dicho esta regla de estimación de error tiene como entrada estos elementos y nos da como resultado este epsilon sub n sombrerito donde este epsilon sub n sombrerito es un valor entre 0 y 1 y esta variable es justamente la correspondiente al estimador de error entonces epsilon sub n es el estimador de error en nuestro diagrama a propósito nosotros no representábamos estos factores aleatorios como un elemento de entrada a la estimación a la regla de estimación de error puesto que estos están contenidos dentro de la regla si sin embargo acá se hace explícito en realidad lo que nosotros le damos es únicamente estos dos elementos este tercer elemento si nosotros no lo podemos controlar sino simplemente que este este tercer elemento denota factores internos dependiendo del tipo de regla de estimación de error que nosotros estamos considerando estos ejemplos de entrenamiento que nosotros vemos aquí como parte del conjunto de entrenamiento de este sub n son muestras que se obtienen de una distribución de probabilidad conjunta f x y que asumimos que existe para un problema de clasificación como ya lo habíamos mencionado anteriormente pero que evidentemente en la práctica no la conocemos y en su lugar solamente tenemos acceso a unas muestras a las que denominamos ejemplos de entrenamiento note que la definición implica una secuencia de reglas de reconocimiento de patrones reglas de estimación de error y estimadores de error dependiendo de n ok entonces lo que implica esto es que en realidad nosotros aquí si cambiamos el número de ejemplos de entrenamiento vamos a tener un clasificador diferente si cambiamos el número de ejemplos de entrenamiento pues también vamos a cambiar el valor del error ok entonces eso es lo que nos está diciendo aquí y evidentemente si nosotros diseñamos un clasificador y estimamos su error para diferentes tamaños de conjuntos de entrenamiento pues eso nos va a dar una secuencia si nosotros tenemos un conjunto de datos de entrenamiento cuando nos dice una realización del dataset ssn lo que quiere decir esto es que sn es una variable aleatoria bueno en realidad es una variable que contiene o que denota un conjunto una realización sería aquí ya tener valores concretos eso es una realización o eso se conoce como una realización de una variable aleatoria si nosotros entonces tenemos un conjunto de datos eso es lo que nos quiere decir si y obviamente definimos una regla de estimación de error que implicaría fijar el los parámetros aleatorios o la parte aleatoria de esa regla de estimación de error si una regla de reconocimiento de patrones o dicho de otra manera al aplicar o seguir un proceso de reconocimiento de patrones o de diseño de un clasificador nosotros debemos devolver estas dos cosas que es a la que denominamos un modelo y ahí viene un punto importante a tener en cuenta que no es un asunto menor en realidad a todo lo que estoy señalando aquí es a lo que llamamos modelo usualmente usualmente todo esto es el modelo ¿no? usualmente nosotros le llamamos modelo únicamente al clasificador que hemos diseñado ¿sí? pero en realidad el modelo está compuesto por el clasificador y el error estimado ¿ok? o si queremos separar a estos dos elementos como en las diapositivas introductorias lo había mencionado podemos decir que este es el modelo de clasificación y esto es error pero el punto es que nosotros debemos devolver las dos cosas debemos devolver el clasificador y el error que estimamos para ese clasificador las dos cosas juntas constituyen un modelo de clasificación donde en este caso lo que nos indica es el clasificador es el resultado de aplicar el algoritmo de diseño de clasificadores si se quiere o el algoritmo de clasificación que estamos empleando al conjunto de datos y eso nos devuelve un clasificador si mientras que el error estimado tiene como entrada la regla de estimación de error la cual recibe el algoritmo el conjunto de datos y en función de eso nos devuelve el error estimado en este caso en lo que vamos a ver estamos asumiendo que para un clasificador determinado este error estimado es fijo o que no cambia si eso es un punto importante a tener en cuenta entonces lo bueno que lo bueno o malo o que tan buena es una regla de reconocimiento de patrones si con respecto a una distribución de probabilidad involucra que tan bueno o que tan bien el error verdadero que también este error verdadero el error verdadero de este clasificador aproxima al error óptimo o al error de Bayes y cuán bien el estimador de error aproxima al error verdadero aquí hay varias cosas que considerar cuando nosotros diseñamos un clasificador automáticamente ese clasificador va a tener un error verdadero sobre la población si se quiere este sería el eout que nosotros habíamos descrito anteriormente ok pero este eout es sobre la población nosotros no lo conocemos lo que queremos es que es que este error y out el error del clasificador sobre la población sea lo más cercano posible al error de Bayes que es el error del clasificador óptimo pero claro no podemos conocer nosotros ni el error de Bayes ni el error del clasificador que hemos diseñado sobre la población en su lugar lo que nosotros podemos calcular es un estimado de este error verdadero del clasificador sobre la población ahora claro lo que decíamos es que este error que nosotros calculamos usando un conjunto de datos aproxime al error verdadero de el clasificador sobre la población ok entonces lo que vamos a estudiar de aquí en adelante son justamente algunas propiedades que nos hablan de que también este estimador estima esta cantidad que es la que nosotros queremos saber pero que obviamente como no sabemos la distribución conjunta de los datos no la podemos calcular evidentemente si supiéramos la distribución conjunta de los datos no solamente que podemos estimar el error de un clasificador sino que evidentemente de esa distribución calcularíamos el mejor clasificador y por ende también el error de vallas no sé si de esta parte tienen alguna pregunta me dicen por favor no profe bien vamos a definir esta gráfica vamos a definir esta gráfica donde en el eje horizontal de esta gráfica tenemos esta diferencia que ustedes pueden ver aquí ok esta diferencia es el error estimado del clasificador menos el error verdadero del clasificador y n hace referencia a que en este caso el clasificador ha sido diseñado usando n ejemplos de entrenamiento esto va en el eje horizontal en el eje vertical está el valor de la densidad de probabilidad entonces lo que estamos analizando es la densidad de probabilidad de la diferencia entre el error estimado y el error verdadero de un clasificador diseñado con n ejemplos ok entonces como ustedes pueden ver aquí está si el valor verdadero ok perdón disculpe el error verdadero lo que yo quisiera en la práctica es que esta diferencia sea cero es decir que el error estimado no difiera del error verdadero entonces lo que yo quiero conseguir es una diferencia de cero sin embargo puede pasar que dependiendo de la cantidad de datos que tenga de la regla con la que esté usando o de la regla que esté usando para estimar el error obviamente el valor más probable de el error que yo estoy estimando esté aquí justamente esta diferencia entre el valor más probable y cero que es el valor deseado es el sesgo que tiene la estimación de error ok la varianza al ser esta una curva gaussiana pues es o nos indica si justamente esta distancia donde está contenida el 33 o el 66.6 por ciento del área bajo la curva ok entonces en función de este gráfico se definen algunos momentos o algunas cantidades que son importantes a la hora de analizar una regla de estimación de error que es el sesgo el sesgo de este de esta estimación de error es igual al valor esperado de la diferencia entre el valor estimado y el valor verdadero en pocas palabras es la diferencia entre el valor esperado de el error estimado y el valor estimado y el valor perdón esperado de el error verdadero ahora ustedes podrán decir que esto de aquí es una constante esto en realidad no es una constante porque esto va a depender de si yo cambio o si obtengo un conjunto de datos de entrenamiento del mismo número de ejemplos de entrenamiento que usé anteriormente y eso lo entrego a una regla de clasificación eso probablemente me va a devolver otro clasificador ok en definitiva voy a tener un clasificador distinto para un conjunto distinto en este caso la característica es que todos los conjuntos de datos que estoy usando tienen el mismo tamaño en acá tenemos la desvía la varianza si de este estimador que es la varianza de esta diferencia y la varianza de esta diferencia esto es una definición estadística es la varianza del estimador de error más la varianza del error verdadero menos dos veces la covarianza entre estas dos variables aleatorias el error cuadrático medio de este estimador es la raíz cuadrada de el valor esperado entre el estimador de error y el error verdadero elevado al cuadrado y esto usando el bias y el variance sería igual a esta expresión que estamos viendo aquí la probabilidad de las colas nos dice que la probabilidad de que la diferencia entre el estimador y el error verdadero sea más grande que un tau y la probabilidad de que la diferencia entre el estimador y la cantidad verdadera sea menor igual que tau o estas son las dos probabilidades más dicho que puedo definir y esto para un tau distinto para un tau positivo para un tau que es un número real positivo ok entonces yo puedo analizar estas dos probabilidades que son las probabilidades de en función de estas definiciones analicemos la propiedad de consistencia para una regla de estimación de error uno puede considerar una performance asintótica a medida que el tamaño de la muestra se incrementa en particular un estimador de error se dice que es consistente si el valor estimado del error tiende al error verdadero en probabilidad mientras n tiende a infinito y el estimador o la regla de estimación de error se denomina fuertemente consistente si converge con probabilidad de uno es decir si el estimador converge al valor verdadero cuando el tamaño del conjunto de datos que estoy usando es o tiene infinito y esto ocurre con probabilidad de uno entonces resulta que la consistencia está relacionado con las probabilidades de cola de la distribución que describe qué tanto se aleja el estimador de la cantidad verdadera en función de esas probabilidades de cola uno puede decir que la convergencia en probabilidad o usando la convergencia en probabilidad que este estimador es consistente si solamente si para todo tau más grande que cero se cumple esta ecuación de aquí es decir si el límite cuando n tiende infinito de la probabilidad de el valor absoluto de la diferencia entre el estimador y el valor verdadero es más grande o igual que un tau esto es igual a cero es decir si esto no ocurre cuando la cantidad de datos se incrementa entonces uno dice que este estimador es consistente si nosotros aplicamos este lema de Borel y Cantelli se obtiene esta ecuación que ustedes pueden ver acá donde esta ecuación es la definición de la consistencia fuerte si y nosotros decimos que este estimador es fuertemente consistente si la sumatoria de estas probabilidades de cola para todos los tamaños posibles de conjuntos de datos de entrenamiento nos da un número finito ok entonces aquí hablamos de dos cosas hablamos de la consistencia de un clasificador y la consistencia fuerte de un estimador de error disculpe la consistencia de un estimador de error y la consistencia fuerte de un estimador de error en la práctica nosotros quisiéramos usar reglas de estimación de error que sean fuertemente consistentes pero fuertemente consistentes involucra cumplir con esta desigualdad la 2.13 mientras tanto que decir que sean consistentes simplemente involucra cumplir con la desigualdad 2.12 que mientras más datos tenga más me aproxime a la cantidad verdadera que estoy estimando esto es bastante natural de entenderlo esto de acá no es tan natural porque fuertemente consistente implica que la regla de estimación de error me debe dar estimaciones que estén cerca del valor verdadero para todos los conjuntos posibles o para todos los tamaños posibles más bien dicho de conjuntos con los que yo puedo trabajar ok en la práctica a mí me gustaría usar reglas de estimación de error que satisfagan con esta propiedad pero al ser una propiedad estricta no todas las reglas satisfacen con esta propiedad y en su lugar en la mayoría de casos o en muchos casos nos conformamos con usar estimadores que sean simplemente consistentes es decir reglas que mientras más datos yo les de mejor me van a dar la estimación o más cerca va a estar esta estimación del valor verdadero no sé si tienen alguna pregunta de esta parte me dicen por favor bien una vez que hemos visto estos pormenores y estas propiedades de las reglas de estimación de error o propiedades bajo las cuales podemos analizar estas reglas de estimación de error hablemos de algunas de esas las reglas que nosotros vamos a estudiar están diseñados o fueron propuestas para datasets pequeños o para conjuntos de datos pequeños aquí viene un punto importante que significa pequeño ok entonces realmente el definir que es un dataset pequeño o cuantos ejemplos de entrenamiento tiene un dataset pequeño versus cuantos conjuntos de entrenamiento tiene un dataset grande es una tarea compleja ok datasets pequeños pueden ser o al hablar de datasets pequeños necesitamos nosotros considerar algo con que comparar entonces en este caso el el parámetro o el valor con el que se compara para saber si un dataset es pequeño o no es con respecto a la complejidad del clasificador que yo estoy diseñando medida a través de la dimensión BC de ese clasificador o de ese algoritmo de clasificación ok ok entonces ese criterio es el que nosotros vamos a usar para definir un dataset pequeño el hecho de usar un conjunto de datos que contiene una cantidad de ejemplos de entrenamiento que es relativamente comparable si o aproximadamente igual a la dimensión BC del clasificador que yo estoy utilizando o que voy a diseñar eso es un punto importante de tener en cuenta bien una vez que hemos definido que a qué nos referimos con datasets pequeños ahora hablemos de nuestra primera regla de estimación de error y a este método se le denomina el de resubstitución nosotros en el método de resubstitución usamos el mismo dataset tanto para entrenar el modelo como para testear el modelo si entonces este dataset se usa tanto para diseñar y entrenar el modelo como para testear entonces hice la corrección aquí que este dataset se usa para diseñar y entrenar el modelo y también para testear ok la regla de estimación de error por resubstitución que es lo que hace lo que hace es devolvernos esta cantidad de aquí que es el promedio de el valor absoluto de la diferencia entre la etiqueta con la que se observó el yésimo ejemplo de entrenamiento y la etiqueta que me devuelve la regla de clasificación que tiene como entrada o que más bien dicho para devolver un clasificador tiene como entrada un conjunto de n ejemplos de entrenamiento y una vez que se diseña ese clasificador se aplica sobre cada uno de los vectores x que forman el dataset ok entonces esta regla de aquí es la regla de estimación de error por resubstitución la regla la regla estimación de error por resubstitución es universalmente fuerte consistente y esto es un punto importante de tener en cuenta si si es cierto esto de aquí puede pasar por desapercibido pero en realidad esto en términos matemáticos no es poca cosa ya sabemos nosotros que implica que una regla de estimación de error sea fuertemente consistente que sea universal implica que sea válida o que más bien dicho es fuertemente consistente para cualquier distribución de probabilidad en pocas palabras esto aplica para cualquier problema ok siempre y cuando la regla de clasificación tenga una dimensión bc finita adicionalmente el sesgo de resubstitución tiene un orden de crecimiento que es dimensión bc de la regla que estoy evaluando por el logaritmo natural de el tamaño del dataset que estoy utilizando dividido para el tamaño del dataset que estoy utilizando y esto es cierto independientemente de la distribución del problema que esté considerando o podemos decir en palabras más simples independientemente del problema que estoy utilizando ok que significa que el sesgo disminuye en medida que el tamaño del conjunto que yo estoy usando para entrenar y diseñar para entrenar diseñar y testear un modelo va aumentando va atendiendo hacia infinito ok entonces resubstitución podría ser una buena regla cuando yo tengo datasets que tienen gran tamaño ok con respecto al a la dimensión bc de el clasificador que estoy utilizando esa es la primera regla no sé si tienen alguna consulta me dicen por favor el siguiente método o la siguiente regla de estimación de error que vamos a utilizar o a estudiar se llama validación cruzada en realidad el nombre completo es scaffold validación cruzada pero para no dar un nombre tan largo usualmente se denomina simplemente validación cruzada o cross validation en inglés en la validación cruzada se asume que este k que es un número entero divide a n que también es un número entero k es un número entero positivo n también es un número entero positivo n es más grande que k en este caso lo que se asume es que el conjunto de datos que yo tengo se particiona aleatoriamente en k subconjuntos ok donde cada uno de estos subconjuntos se denota mediante este conjunto que ustedes ven aquí el procedimiento que aplica validación cruzada para estimar error es el siguiente con cada uno de estos subconjuntos que se obtienen de particionar el conjunto de datos en k subconjuntos cada uno de estos subconjuntos uno a la vez se deja fuera del procedimiento de entrenamiento con los conjuntos restantes que sería el conjunto original menos cada uno de los subconjuntos que no son el conjunto SI yo diseño o entreno un clasificador ok y una vez que diseño ese clasificador con esos subconjuntos el clasificador lo testeo usando el subconjunto que lo dejé fuera ok entonces con ese subconjunto yo obtengo una estimación de error ese procedimiento repito para cada uno de los subconjuntos en los que fue dividido el conjunto original con eso obtendría k errores esos k errores los promedio y ese promedio es la estimación de error que yo obtengo usando validación cruzada eso que he descrito en palabras está planteado en esta fórmula entonces la estimación de error usando validación cruzada es igual a uno sobre n del sumatorio desde uno hasta acá del sumatorio desde esto sería el sumatorio a lo largo de cada uno de los elementos de un subconjunto esto sería el sumatorio a lo largo de los subconjuntos de k elementos y fruto del valor o de la etiqueta con la que se observa este ejemplo y del clasificador que fue diseñado usando los k menos un subconjuntos que tiene la iteración k aplicada a este ejemplo de entrenamiento el clasificador diseñado con los k menos un subconjuntos aplicado a la entrada al iésimo vector del conjunto de entrenamiento ok la propiedad más conocida de la validación cruzada de la regla de estimación validación cruzada es la siguiente nos dice que es la propiedad de k sino sesgo ok es decir que el valor esperado del estimador de error usando validación cruzada si es o se aproxima al valor esperado de el error en este caso de los en este caso sería de el error déjenme ver n menos nk esto sería de el error calculado sobre el conjunto sobre todos los conjuntos de entrenamiento en los que se dividió el conjunto original menos un subconjunto de esos ok esta propiedad es importante porque lo que me dice es que la validación cruzada me da un estimador de error que es a medida que n crece por supuesto que es aproximadamente igual a el error sobre el conjunto de datos formados por todos los subconjuntos en los que dividí el conjunto original menos uno de ellos bien ilustremos esto con un ejemplo para que quede mucho más claro vamos a asumir nosotros que tenemos un conjunto de datos de entrenamiento que en este caso lo denotamos mediante este bloque que ustedes ven aquí entonces esto para nosotros va a ser nuestro dataset este dataset se divide en cinco grupos iguales como ustedes pueden ver dentro de este dataset van a haber elementos aquí está el primer elemento el segundo elemento y así sucesivamente hasta el perdón hasta el n sobre k elemento este es el primer grupo o el primer subconjunto el segundo subconjunto el tercer subconjunto el cuarto subconjunto y el quinto subconjunto ok lo mismo aplica para cada uno de estos ahora qué es lo que hace validación cruzada lo que hace validación cruzada es como habíamos dicho divide el dataset original en un número determinado de grupos yo como usuario de validación cruzada tengo que definir cuántos grupos en cuántos grupos voy a dividir los datos automáticamente cuando defino en cuántos grupos se van a dividir los datos digo cuántos datos hay en cada grupo porque en validación cruzada los grupos son del mismo tamaño en la práctica puede haber un grupo que tenga menos datos dependiendo del número de grupos que escoja pero bueno vamos a asumir el caso ideal donde el tamaño de cada uno de estos grupos en los que se divide el dataset original es el mismo entonces lo que se hace es y con los cuatro grupos restantes con el 2 3 y el 4 se diseña un clasificador ok una vez que tengo el clasificador diseñado con los grupos 2 3 4 y 5 ese clasificador diseñado lo testeo sobre los datos que forman el grupo 1 y ese error o exactitud que yo obtengo aplicando el clasificador diseñado sobre el grupo 1 es lo que se denomina la performance 1 vamos con el segundo grupo o más bien dicho con la segunda iteración del algoritmo de validación cruzada en la segunda iteración el grupo número 2 es el que se va a dejar fuera del proceso de entrenamiento y los grupos 1 3 4 y 5 son los que se va a usar para entrenar el conjunto entrenar un clasificador una vez que entreno el clasificador usando los grupos 1 3 4 y 5 ese clasificador entrenado lo aplico sobre los elementos del grupo 2 y obtengo la segunda performance 3 procedimiento lo repito para cada uno de los grupos es decir en la tercera iteración dejo afuera del entrenamiento el grupo 3 y entreno el clasificador con los ejemplos del grupo 1 2 4 y 5 y usando el dataset 3 o más dicho usando el grupo 3 disculpen obtengo la performance 3 ok entonces esto lo repito hasta dejar fuera cada fuera del proceso de entrenamiento cada uno de los grupos en los que dividí ok y de esta manera tengo pues 5 performance cuál es la performance del clasificador que yo estoy diseñando la performance del clasificador que yo estoy diseñando es un quinto de la suma de las performance es decir es el promedio de las 5 performance que yo medí ahora en este caso ustedes pueden darse cuenta de que usando los grupos 2 3 de 4 y 5 yo diseñé un clasificador acá yo diseñé otro clasificador ok en el tercer caso yo tengo un tercer clasificador en el cuarto caso yo tengo un cuarto clasificador y en el quinto caso o en la quinta iteración yo tengo un quinto clasificador es decir he entrenado un total de 5 clasificadores ok la pregunta que usualmente la gente suele hacerse en este caso y cuál de estos 5 clasificadores devuelvo y la respuesta es ningún ninguno de estos el clasificador que yo devuelvo es aquel que obtengo al usar todos los grupos para entrenar el clasificador y este procedimiento de dividir los grupos de dividir el data sede original en k grupos y con k menos un grupos entrenar el clasificador y sobre el grupo k es testear el clasificador y esto repetir cabezas es un método simplemente para estimar el error el clasificador que se devuelve es aquel que se diseña usando todos los ejemplos de entrenamiento de acuerdo no sé si queda claro entonces cuál es el procedimiento en este caso sí profe sí en resubstitución en cambio yo uso los datos con eso entreno un modelo y ese modelo entrenado aplico sobre el dataset y eso me da el error por si acaso sí entonces repito en resubstitución yo usando todos los ejemplos del dataset diseño un clasificador y con ese clasificador diseñado o ese clasificador diseñado yo lo aplico sobre el dataset nuevamente y eso me permite obtener el error del clasificador ok en resubstitución es más directo acá en validación cruzada tengo que dividir en grupos el dataset un caso extremo y bastante famoso de validación cruzada es el algoritmo lib1out que recibe también como nombre n fold cross validation donde n en este caso es el tamaño del conjunto que estoy usando para entrenar y diseñar el clasificador ok entonces como su nombre lo indica lib1out implica dejar un ejemplo fuera para el testeo y los 10 ejemplos restantes usarlos para entrenar el clasificador aquí asumimos que tenemos un dataset con n igual a 10 es decir nuestro dataset tiene 10 ejemplos de entrenamiento entonces en la primera iteración del lib1out yo dejo fuera del entrenamiento el ejemplo 10 y con los 9 primeros entreno el clasificador y lo testeo sobre el décimo ejemplo en la segunda iteración uso los ejemplos de entrenamiento del 1 al 8 y el 10 para entrenar y lo testeo sobre el ejemplo 9 y así sucesivamente hasta acá cómo calculo el error usando lib1out bueno pues en estas 10 ejecuciones de entrenar y testear el modelo sobre los ejemplos que dejé fuera yo calculo de estas 10 de estos 10 ensayos que use en cuántos de ellos acerté en la predicción de la etiqueta del ejemplo que dejé fuera del proceso de entrenamiento del clasificador y esa es la estimación de error igualmente noten ustedes que aquí yo diseñé un clasificador otro clasificador otro clasificador otro clasificador y así sucesivamente hasta el décimo clasificador cuál de estos devuelvo ninguno el 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 clasificador que devuelvo será aquel en donde yo use todos los ejemplos de entrenamiento sin dejar ninguno de ellos afuera para entrenar se entiende entonces este truco simplemente es para estimar el error ok bien no sé si hasta aquí tienen alguna duda me dicen por favor profe si tengo una duda yo el leave one out trabaja más grupos que el cross validation o básicamente es la misma idea los dos de clasificador de hacer agrupaciones gracias bueno en realidad leave one out y validación cruzada son la misma cosa leave one out es un caso específico de validación cruzada ok pero en la en la práctica o en el lenguaje de machine learning si se suele poner como que si fueran distintos validación cruzada y leave one out cuando uno dice leave one out ya sabe que el tamaño de cada grupo es un elemento y validación cruzada implica decir que el tamaño de cada grupo es más de un elemento es mayor de un elemento ok entonces con eso más bien dicho en la práctica se usa esa 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 diferenciación de leave one out con cross validation para indicar de qué tamaño es cada grupo ahora lo que hace leave one out es el conjunto de datos que yo obtengo lo divide en subconjuntos donde cada subconjunto contiene exactamente un dato esa es la característica de leave one out y por eso dije al inicio que leave one out es un caso especial de validación cruzada cuando cuando el número de subconjuntos en los que yo divido el conjunto original es n tengo 10 tengo un conjunto de datos de 10 ejemplos ese conjunto de datos de 10 ejemplos se ha dividido en 10 subconjuntos donde cada subconjunto tiene exactamente un elemento no sé si con eso queda más claro si profe gracias no sé si tienen alguna otra pregunta me dicen por favor bueno luego tenemos otra regla de estimación de error y esta regla se denomina bootstrap si bootstrap significa estirar si estirar las botas algo así viene de algo así viene esta palabra entonces aquí tenemos que definir varias cosas nosotros tenemos que definir una muestra bootstrap que se denomina ese asterisco de n eso significa que esto es un conjunto de n ejemplos de entrenamiento sí que tiene una distribución f asterisco xy y que consiste de n ejemplos igualmente probables que se han obtenido con reemplazo y de manera aleatoria del conjunto original de datos sn algunos puntos en este conjunto bootstrap se repetirán varias veces o aparecerán repetidos quiero decir mientras que otros no aparecerán ok esto significa que de este conjunto de aquí yo muestreo con reemplazo y de manera aleatoria y con distribución uniforme algunos ejemplos y con o más bien dicho n ejemplos y estos n ejemplos los coloco en este conjunto de aquí ok entonces de aquí paso acá como estoy muestreando con reemplazo puede ser que puede ser que algún ejemplo de este conjunto lo seleccione más de una vez y a eso se refiere con que un ejemplo de sn puede aparecer en ese asterisco de n ok el punto es que ese asterisco de n se obtiene a partir de ese dn del conjunto sn o s sub n usando un muestreo aleatorio que me permite seleccionar n ejemplos de entrenamiento ok y ese muestreo aleatorio usando una distribución uniforme la probabilidad de que cualquier ejemplo no aparezca en sn está dada por 1 menos 1 sobre n a la n y esto es aproximadamente igual a e a la menos 1 al número neperiano a la menos 1 o 1 sobre 1 sobre el número neperiano se desprende que una muestra o que un conjunto de ejemplos de entrenamiento obtenido mediante bootstrap de tamaño n contiene en promedio 1 menos e a la menos 1 por n ejemplos ok esto implica que en promedio la cantidad de ejemplos distintos que contiene este conjunto s asterisco de n es 0.632 el número n que es el tamaño original del conjunto que estoy utilizando si la propiedad básica o el procedimiento básico de estimación de error mediante bootstrap es como sigue empiezo con un conjunto de datos lo que hago es generar varios subconjuntos de datos o varios conjuntos de datos mediante este muestreo bootstrap en realidad obtengo b conjuntos distintos ok luego lo que se hace es con cada subconjunto o con cada conjunto bootstrap diseño un clasificador ok y el número de errores que resultan o que el clasificador hace en los conjuntos en todos los ejemplos de que contiene que no están contenidos en el enésimo o en el jotaésimo conjunto de bootstrap se almacenan el promedio o el número promedio de estos errores que se cometen es el error que se reporta o es el error bootstrap cero que se indica aquí ok entonces todo esto que dije en palabras es lo que se tiene o se define en esta parte de acá para ilustrar de mejor manera este procedimiento que emplea bootstrap vamos a ir a la siguiente lámina donde tenemos esto puesto de manera gráfica entonces en bootstrap partimos de un conjunto de datos compuesto por en ejemplos estos ejemplos tienen la forma vector etiqueta de este conjunto de n ejemplos de entrenamiento usamos una o hacemos un muestreo aleatorio un reemplazo para generar estos b conjuntos que nosotros tenemos en esta parte de acá aquí tenemos el conjunto 1 compuesto de n ejemplos de entrenamiento muestreados de este conjunto de acá usando un muestreo aleatorio con reemplazo y con distribución uniforme de la misma manera obtenemos este conjunto de 2 y así sucesivamente obtenemos v conjuntos donde cada uno de estos conjuntos tiene exactamente n ejemplos de entrenamiento y evidentemente en estos conjuntos algunos ejemplos se van a repetir y otros ejemplos que habían en el conjunto original en algunos de estos no van a aparecer como lo habíamos dicho lo que hacemos en bootstrap es con este conjunto de n ejemplos de entrenamiento algunos de los cuales son repetidos diseñamos un clasificador o el clasificador 1 con el segundo conjunto diseñamos otro clasificador el 2 con el bécimo conjunto diseñamos el clasificador b el siguiente paso es aplicar este clasificador al conjunto que resulta de la diferencia o que contiene los ejemplos que aparecen en d pero que no aparecen en d1 aquí hay un error permítame corregirlo por favor entonces el clasificador 1 lo aplicamos al conjunto de datos que contiene los datos que aparecen en d pero que no aparecen en este conjunto de 1 el clasificador 2 lo aplicamos sobre todos los ejemplos que aparecen en el conjunto original y que no aparecen acá y el clasificador b o el bécimo clasificador lo aplicamos sobre los ejemplos que aparecen en este conjunto de pero que no aparecen acá ok eso significa esto es una diferencia entre conjunto entre conjunto evidentemente y no es un error en el en el en la parte gráfica el hecho de que se ponga los datasets de diferente altura esto implica que tienen diferente tamaño ok y ese tamaño va a estar dado por qué ejemplos aparecen en cada uno de estos datasets ok ahora como estimo el clasificador bootstrap o como estimo el error del clasificador usando bootstrapping el error del clasificador usando bootstrapping es el promedio de estos de estos desempeños o de estos errores que yo los he obtenido de la forma en la que ustedes ven acá no o la suma de estos errores dividido para b ok esto sería la forma de estimar el error usando bootstrap ok ahora claro de nuevo la pregunta que ustedes serán es cuál es el clasificador que devuelvo el 1 el 2 el 3 o el b en realidad ninguno de ellos el clasificador que yo devuelvo va a ser el clasificador que yo obtenga usando todo o ajustado con todo el conjunto de datos que yo tenía originalmente esto de acá lo que hemos visto es simplemente para estimar el error de acuerdo ahora bootstrap tiene un tipo especial de error que se denomina el error bootstrap 0.632 el error 0.632 bootstrap se calcula mediante esta expresión que ustedes ven acá y el error 632 el error bootstrap 632 es una combinación de 0.368 por el error de resustitución más 0.632 por el error 0 bootstrap es decir este error se obtiene mediante una combinación del error obtenido mediante bootstrap y del error de sustitución obviamente la idea en este caso es mejorar la estimación al combinar el error de resubstitución con el error bootstrap ok y acá tenemos en cambio esa expresión el 0.632 bootstrap performance es 0.36 por el error de resubstitución ¿cómo se calculaba el error de resubstitución? bueno pues con este conjunto de datos diseño un clasificador y ese clasificador lo apruebo sobre el mismo conjunto de datos eso me da la performance de resubstitución ¿cómo calculo el error 0.0 bootstrap? bueno ya lo acabamos de explicar hace un momento ok entonces el 0.632 bootstrap el error 0.632 bootstrap se calcula mediante esta expresión y en este caso se combina la estimación del error mediante bootstrap que se denomina 0 bootstrap performance y el error de resubstitución no sé si queda claro esto que he mencionado bien la regla bootstrap es esta de acá obviamente es una regla que tiene una fórmula matemática un poquito densa y por eso no la he hecho referencia les dejo como ejercicio para que ustedes revisen en casa que entiendan que lo que está aquí es lo mismo que hemos ilustrado en esta parte de acá antes de terminar la estimación de bootstrap la pregunta que ustedes harán es ok de cuánto es B o cuánto debe valer B es decir cuántos conjuntos yo voy a obtener mediante un estreo aleatorio uniforme con reemplazo en realidad ese es un un tema que yo tengo que ajustar pero en este trabajo de 1983 recomiendan que usen entre 25 y 200 conjuntos ok entonces eso simplemente para que para dar una guía ok bien con esto hemos concluido entonces el tema de bootstrap en a propósito en validación cruzada en k-fold validación cruzada como había dicho recordando tengo que yo elegir en cuántos grupos voy a dividir también el conjunto de entrenamiento ok entonces acá también yo tengo que decidir algo con respecto a la regla de estimación de error al igual que en bootstrap ok bootstrap como ustedes pueden ver es un método más complejo que validación cruzada para estimar error bien finalmente nos vamos al método a un método que es bastante popular dentro de la comunidad de machine learning ok y este método que se usa sobre todo en diseño de clasificadores de deep learning por ejemplo ok y es el método de hold out ok entonces en este caso dado la popularidad de este método me he permitido poner la ilustración directamente de cómo funciona este método más que poner fórmulas ok y esperando que con esto quede claro cómo funciona esta regla de estimación de error este método a propósito es un método que se usa cuando el conjunto de datos que yo voy a usar para construir el modelo es mucho más grande que el dataset que yo perdón que el modelo que yo voy a entrenar o que la dimensión BC del modelo que yo voy a ajustar eso es una característica importante de tener en cuenta bueno entonces he puesto esta parte que dice estimación reglas de estimación de error para datasets más para datasets grandes grandes con respecto a la dimensión BC de el algoritmo que yo voy a utilizar ok o si yo no puedo estimar la dimensión BC del modelo paramétrico que estoy usando pues puedo contar en el caso de las redes neuronales por ejemplo el número de pesos que yo voy a ajustar y obviamente en este caso el número de ejemplos de este dataset debe ser mucho más grande que el número de pesos que yo voy a ajustar ok esa regla se tiene que cumplir para utilizar holdout entonces holdout que es lo que hace toma el dataset que yo tengo para diseñar mi modelo recordemos que diseñar el modelo es devolver el modelo y un estimado del error y lo que hace es dividir este dataset de manera aleatoria y con distribución uniforme en tres subconjuntos ok tengo el conjunto de entrenamiento el conjunto de validación y el conjunto de testeo la suma de estos tres de los ejemplos de estos tres conjuntos me da el dataset original a propósito ok esto que implica que el training set el validation set y el test set deben ser disjuntos conjuntos disjuntos y su unión debe ser o debe dar el conjunto original entonces hemos puesto de manera explícita que la unión de los conjuntos training set validation set y test set denotados como ts vs y s respectivamente debe dar como resultado el conjunto original y estos conjuntos son conjuntos disjuntos ok es decir tienen ejemplos de entrenamiento diferentes una vez que he hecho esta partición del dataset original entre subconjuntos disjuntos ok yo vuelvo al esquema general o al punto de partida del problema de diseño de clasificadores que es tener un problema para este problema yo diseño un modelo usando los datos del conjunto de entrenamiento entreno el modelo una vez que tengo el modelo entrenado lo procedo a validar para eso uso el conjunto de validación una vez que tengo el conjunto de validación pregunto la performance que obtuve del modelo entrenado usando el conjunto de entrenamiento y validado sobre los ejemplos del conjunto de validación es la que yo deseaba si la respuesta es sí entonces paso al testeo del modelo donde para el testeo de modelo yo aplico el modelo sobre los ejemplos del conjunto de testeo y eso me devuelve el modelo entrenado y el error estimado si eso no ocurre es decir si la performance del modelo no concuerda con lo que yo deseaba o no está dentro de mis restricciones que yo he establecido tengo que ajustar el modelo nuevamente entrenarlo usando el conjunto de entrenamiento y una vez que lo entreno lo valido usando el conjunto de validación y esto lo repito tantas veces como sean necesarias hasta satisfacer las restricciones que yo impuse para el diseño ok entonces así es como funciona holdout ok en este caso ustedes se pueden preguntar porque bueno el error que se devuelve por cierto y eso lo dije pero para que quede claro es el error de este modelo calculado sobre el conjunto de datos de testeo ok porque se devuelve este error y no el error de validación porque el error de validación es calculado sobre un conjunto de datos que tiene ejemplos distintos a los que se usaron para ajustar el modelo y la respuesta es porque ustedes pueden darse cuenta que la performance que yo obtengo al evaluar el clasificador sobre el conjunto de validación es lo que me permite decidir si es que lo que yo estoy obteniendo está bien o está mal y usualmente este proceso no es que en la primera iteración de este proceso yo ya paso al testeo del modelo sino que normalmente tengo que hacer muchos ajustes al modelo tengo que entrenar varios modelos y recién ahí puedo pasar a la fase de testeo entonces en este caso este conjunto de validación si bien no se usa para entrenar pero si se usa para decidir si el modelo que estoy entrenando que entrené está bien o está mal es decir que de alguna manera indirectamente estoy haciendo que este modelo entrenado prediga bien sobre el conjunto de validación lo estoy forzando a de alguna manera que sobre el conjunto de validación satisfaga con el criterio que yo impuse para el diseño y eso evidentemente es introducir un sesgo es hacer que el error que yo obtengo sobre el conjunto de validación sea un error sesgado sea un error más bajo usualmente de lo que yo voy a obtener en la práctica es decir es una estimación optimista de lo que para evitar esos sesgos yo tengo este conjunto por separado este conjunto de testeo por separado y una vez que ya tengo el modelo definitivo que yo voy a usar ese modelo definitivo lo testeo es decir el conjunto de testeo se usa una sola vez pero mientras que el conjunto de entrenamiento y el conjunto de validación se usan múltiples veces entonces recapitulando y anotando estos puntos claves que hemos dicho los conjuntos de entrenamiento y validación se utilizan múltiples veces hasta que yo obviamente obtenga un modelo que satisfaga con los criterios que yo impuse como para evaluar si ese modelo o más dicho al hacer que ese modelo satisfaga con los criterios que yo impuse estoy haciendo que el modelo funcione bien sobre el conjunto de validación yo no puedo reportar el error de validación como el error de mi modelo sino que tengo que reportar el error de testeo o el error sobre el conjunto de testeo entonces este conjunto de testeo se usa una sola vez para evaluar la performance del modelo final este data c de testeo no se usa sino hasta el final del proceso y una sola vez una vez que yo obtengo el error o la performance sobre el conjunto de testeo ahí debo detener el proceso y eso es lo que devuelvo es decir devuelvo el modelo y ahí viene el tema ¿qué modelo devuelvo? devuelvo el modelo que obtengo al entrenar al usar el conjunto de entrenamiento y el conjunto de validación ok y el error que devuelvo es el error del conjunto de testeo si el conjunto de entrenamiento es lo suficientemente es grande o representa a la población también puedo devolver el modelo entrenado únicamente sobre el conjunto de entrenamiento ok aquí hay un punto también en donde esto ya depende de qué tan grande sea mi conjunto de entrenamiento con respecto a la dimensión BC o el número de parámetros del modelo que tengo que ajustar no sé si tienen alguna pregunta de esta parte este es el método o la regla de estimación de error que típicamente se usa en escenarios de machine learning sobre todo donde se usa modelos complejos y obviamente se usa modelos complejos porque se supone que yo tengo acceso a una cantidad de datos importante no sé si tienen alguna duda no 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 chévere bien una nota especial nada más con respecto a holdout y es como había dicho holdout es la técnica de estimación de error que más se usa sobre todo en escenarios donde yo tengo una cantidad de datos lo suficientemente grande como para entrenar algoritmos de deep learning entonces la pregunta que cabe en este caso es de qué tamaño debe ser el conjunto de entrenamiento o qué proporción de datos del dataset original debe ocupar el conjunto de entrenamiento qué proporción del dataset original debe ocupar el dataset de validación y qué proporción en consecuencia debe ocupar el dataset de testeo en realidad no quisiera mencionar o no quisiera anotar valores aquí puesto que todos estos son simplemente observaciones empíricas que no tienen ningún sustento que no tienen ningún fundamento en algunos casos se suele usar 60 el 60% de los datos para entrenamiento el 20% un 20% para validación y el 20% restante para testeo en otros casos puede ser 50% para entrenamiento 25% para validación y 25% para testeo en realidad hay diferentes criterios en esta parte lo que usualmente ocurre es que el conjunto de validación y el conjunto de testeo son de tamaño son mucho menores o son menores que el tamaño del dataset de testeo eso sí es un punto que suele darse en casi todas las aplicaciones entonces usualmente el tamaño del conjunto de validación y del conjunto de testeo es menor que el tamaño del conjunto de enrenamiento ok evidentemente porque para entrenar como ya habíamos visto anteriormente necesito más datos que para testear ok eso lo habíamos analizado en su debido momento cuando por ejemplo usábamos la desigualdad de Hovding para analizar el problema de aprendizaje entonces como repito en la práctica hay diferentes porcentajes en los que se suele dividir el dataset que yo tengo para construir el modelo y obviamente devolver un estimado del error de su exactitud no he puesto aquí ningún porcentaje porque todos esos son simplemente porcentajes empíricos no tienen ninguna justificación en realidad más adelante veremos métodos que tienen un poco más de objetividad para estimar el tamaño del dataset de testeo y con eso podríamos nosotros al menos responder objetivamente qué tamaño debería tener este dataset ok el tamaño del conjunto de enredamiento lo podemos definir diciendo que debe ser mucho más grande que el número de la dimensión BC del clasificador que vamos a usar o que el número de pesos si es una red neuronal que queremos ajustar el conjunto de validación podríamos decirlo que sea aproximadamente igual al conjunto de testeo como para obviamente en número de ejemplos al menos obtener o hacer que el conjunto de validación nos diga algo realmente de la performance del sistema ok bien no sé si de esta parte tienen alguna duda profe este si al momento de escoger el el training set como usted dice esto es empírico se se tienen diferentes resultados cuando vamos o sea cumplimos la condición hay varias formas de cumplir esa condición de los porcentajes de los tres porcentajes pero al al no tener porcentajes digamos fijos o tener alguna idea de de un porcentaje digamos el más correcto en ese caso finalmente se tiene un resultado no igual o si por ejemplo en un determinado momento el porcentaje A tiene un valor y el otro otro valor el training set los resultados esperados son los mismos no sé si me hice entender con la pregunta no 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 comprendí a ver tengo una idea de lo que quiso preguntar más bien le formalizo y usted me dice si es lo que quiso preguntar lo que me dice es que si yo cambio el tamaño o la proporción de ejemplos de entrenamiento que tiene el data set de entrenamiento y lo mismo hago para el conjunto de validación y lo mismo hago para el conjunto de testeo los resultados cambian entre una partición y otra a eso se refería o era otra la pregunta si esa era la pregunta y cumpliendo las y cumpliendo las condiciones que B sea menor a y C sea menor a o sea cumpliendo esas condiciones si tuviéramos valores diferentes para ok ok vamos a poner una condición más antes de responder su pregunta que para lo que vamos a ver más adelante o que sumado a lo que vamos a ver en un momento puede ser más bien dicho nos va a dar luces o una forma más objetiva de fijar la proporción de ejemplos que caen dentro de cada uno de estos conjuntos de datos para la técnica hold down ok entonces usualmente en la práctica el tamaño del conjunto de validación y el tamaño del conjunto de testeo son iguales esta es la condición que también hemos puesto acá y ahora sí respondiendo a su pregunta si yo cambio la proporción van a cambiar los resultados sí pero evidentemente el tema es en qué proporción yo puedo cambiar o sea realmente acá podría poner por ejemplo un 10% un no sé 40% 40% 45% 45% y 10% para el ordenamiento eso no tiene sentido y no tiene sentido porque usualmente obviamente queremos usar la mayor cantidad de datos para ajustar el modelo que para testear ok ahora quizá una pregunta más útil sería y qué pasa si yo hago aquí hay diferentes formas de particionar este dataset más allá de los porcentajes supongamos por un momento que uso un 70% para el training set un 15% para el validation set y un 15% para el test set ok está claro que yo puedo particionar si yo como esta partición la hago de manera aleatoria entre una partición y otra voy a obtener 70% de los datos para el conjunto de entrenamiento pero si yo hago otra partición voy a obtener otro 70% de datos para entrenamiento ok lo que quiero decir es que entre una partición y otra el conjunto de entrenamiento no va a ser el mismo porque los datos se eligen aleatoriamente ok entonces si el clasificador va a cambiar evidentemente que sí pero no me interesa tanto que el clasificador cambie sino que la performance se mantenga estable es decir que este test set que el error del clasificador evaluado sobre el test set se mantenga aproximadamente igual eso de qué va a depender eso va a depender de en realidad cuántos datos tengo aquí no qué porcentaje sino cuántos datos tengo aquí qué modelo estoy usando es decir qué complejidad tiene el modelo cuál es el modelo y qué complejidad tiene en dimensión BC con respecto y cuán comparable es esa dimensión BC con respecto a los datos que tengo aquí de eso va a depender que cambie el error de testeo en realidad yo lo que busco es que si yo pongo otros ejemplos o si selecciono aleatoriamente otros ejemplos para el conjunto de entrenamiento y ajusto un nuevo modelo con esa nueva partición su error sea aproximadamente el mismo que el error del primer modelo que fue ajustado usando otro conjunto de entrenamiento pero que tiene la misma proporción en los dos casos no sé si me explicó en lo que dije eso es un buen síntoma y eso es lo que debería pasar si es que los datos se han distribuido en las proporciones correctas y más que distribuido solamente en las proporciones correctas si el dataset que tengo es mucho más grande que la complejidad del modelo con el que estoy trabajando medida a través de la dimensión BC ok bien no sé si tienen alguna otra duda más respecto de esta parte no ok vamos a ahora sí hablar de métricas de estimación de error hace rato vimos reglas para estimar errores ok y claro en algunas de estas reglas decimos error estimado o performance pero este error estimado cómo lo calculamos o a través de qué función la calculamos o cómo la medimos el cómo lo medimos viene dado por las métricas de evaluación de modelos o si es que estamos refiriéndonos a evaluación de error pues métricas de error en realidad lo que vamos a ver no solo son métricas de evaluación de error sino métricas de evaluación de performance de modelos de Machine Learning aquí tenemos lo que se denomina la matriz de confusión que no es per se una métrica de evaluación de un clasificador sino más bien es una forma de presentar los resultados cuando se evalúa un clasificador y de esta matriz de confusión se derivan ahí sí algunas métricas o podemos calcular algunos valores que son métricas que nos pueden permitir evaluar o que nos permiten evaluar que también funciona un clasificador aquí tenemos una matriz de confusión para un clasificador binario un clasificador que predice una de dos categorías que son 0 o 1 evidentemente aquí podemos tener menos 1 más 1 10 100 etcétera en definitiva hay dos etiquetas diferentes eso es lo que queremos decir la matriz de confusión es válida para evaluar o para presentar los resultados tanto de clasificadores binarios como de clasificadores multiclase ok si bien es ese el caso primero vamos a empezar por presentar una matriz de confusión para clasificadores binarios esto de hecho ya lo habíamos visto antes cuando evaluamos el tema de segmentación así que no es del todo nuevo la matriz de confusión tiene filas y columnas en las filas en este caso estamos representando los valores verdaderos o las etiquetas verdaderas mientras que en las columnas estamos representando las predicciones que son 0 y 1 así como los valores verdaderos son 0 y 1 ok y evidentemente en esta matriz tenemos 4 celdas donde en la celda donde los valores verdaderos son ceros y las predicciones son ceros a esa celda le denominamos como la celda de los true negatives o de los verdaderos negativos cuando en la segunda celda es aquella en donde los valores verdaderos son ceros pero el clasificador predice erróneamente la clase 1 a eso lo denominamos como la celda de los falsos positivos cuando la clase verdadera es 1 y el clasificador predice 0 eso también es un error a eso lo denominamos un falso negativo y cuando la clase verdadera es 1 y el clasificador predice 1 a eso lo denominamos un verdadero positivo ustedes pueden ver que la matriz de confusión aquí hay un ejemplo la matriz de confusión tiene números números absolutos ok y estos números absolutos son o corresponden a la las los 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 ejemplos que cumplen con cada una de las condiciones de la celda es decir 68 fueron los ejemplos que perteneciendo a la clase 0 fueron clasificados realmente como 0 30 son los ejemplos que perteneciendo a la clase 0 fueron realmente clasificados como 1 21 son los ejemplos que perteneciendo a la clase 1 fueron erróneamente clasificados como 0 y 24 son los ejemplos que, perteneciendo a la clase 1, fueron correctamente clasificados como la clase 1. La suma total de elementos de la matriz de confusión nos da el total de elementos que participaron en la prueba. Es decir, 68 más 30 más 21 más 24 es el número de elementos que participaron en la prueba. Y de estos valores, yo puedo calcular algunas métricas. La primera, que es el estimado de la probabilidad condicional que el clasificador devuelva a cero, dado que la clase verdadera es cero. Esto se puede calcular como la cantidad de true negatives dividido para la suma de true negatives más false positives, y a esto se denomina especificidad. La probabilidad estimada de que el clasificador devuelva a 1, dado que la clase verdadera es 1, que se calcula como true positives dividido para false negatives más true positives, a esto se denomina la sensibilidad, o el true positive rate o recall también se denomina. Entonces, sensibilidad, true positive rate, recall, son la misma cosa. Entonces, especificidad, disculpen, y true negative rate es la misma cosa igualmente. Por otro lado, nosotros también podemos calcular métricas por columna. Entonces, si nosotros calculamos el cociente entre true positives más la suma de true positives más false positives, eso nos da un estimado de la probabilidad de que la clase verdadera sea 1, dado que el clasificador devuelve una respuesta de 1. A esta métrica se la denomina precisión. ¿Ok? Adicionalmente, la matriz de confusión me permite saber cuántos datos de los que yo usé para pruebas pertenecen a la clase 0 y cuántos datos pertenecen a la clase 1. El número de datos que pertenecen a la clase 0 es, en este caso, la suma de los elementos de la primera fila. ¿Ok? Es decir, 98 elementos pertenecen a la clase 0 en este ejemplo. Y el número de elementos que pertenecen a la clase 1 son 45. ¿Ok? Yo también puedo con esto saber cuántos elementos fueron predichos como clase 0, que sería 68 más 21, es decir, 89. ¿Y cuántos elementos fueron predichos como clase 1? Que serían 30 más 24, es decir, 54. ¿Ok? Entonces, la matriz de confusión, como ustedes pueden ver, es una forma bastante interesante para observar cómo el clasificador se confundió. De ahí el nombre de matriz de confusión. ¿Ok? Y de esta manera, yo puedo, o a partir de los datos de esta matriz, yo puedo calcular algunas métricas que me permiten evaluar mi clasificador. ¿Qué métrica debo usar? En realidad, esto ya depende del problema que está resolviendo. En unos problemas, la sensibilidad será mejor, o será algo a lo que tengo que prestar, más bien dicho, más atención que la especificidad y que la precisión. O en otros, quizás sean todos las métricas que son importantes. Lo que sí es cierto es que un clasificador que funciona bien, debe tener en la diagonal principal valores altos, y fuera de la diagonal principal deben haber valores lo más pequeño posible, porque fuera de la diagonal principal estoy hablando de errores. ¿Ok? Entonces, esto con respecto a la matriz de confusión. No sé si de esto tienen alguna pregunta. Me dicen, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de una matriz de confusión para un problema de clasificación multiclase. Primero empecemos viendo que ahora las predicciones se han puesto en las filas, y los targets o los true values se han puesto en las columnas. Lo cual contrasta con la forma en la que habíamos estructurado nuestra anterior matriz de confusión. Esto justamente nos sirve para evidenciar que cuando observemos una matriz de confusión, debemos prestar atención a en dónde se ponen las predicciones y en dónde se ponen los targets o los true values. ¿Ok? Bueno, más allá de eso, independientemente de si en las filas se ponen las predicciones o se ponen en las columnas, ¿sí? Lo que sí es cierto es que en la diagonal principal van a estar valores que me interesan que sean los más altos posibles. Y fuera de la diagonal principal quiero valores que sean lo más pequeño posibles, muy cercanos a cero. Ahora, ustedes en esta matriz de confusión pueden ver valores absolutos y valores relativos. Cuando digo valores absolutos me refiero a 16, 21, 8, 14, 26. Cuando digo valores relativos me refiero a 1.1%, 1.4%, 0.5%. Esos son valores relativos. ¿Ok? Entonces, es importante a la hora de analizar una matriz de confusión entender cómo funciona, ¿no? Entonces, aquí tenemos una matriz de confusión que viene dada para un problema de clasificación de gestos de la mano. Los gestos de la mano que nos interesan clasificar son fist, wave in, wave out, open y binge. Son cinco clases de interés. Cinco clases que deben diferenciarse de las demás clases a las que denominamos no gesture o no gest. ¿Ok? Entonces, este 282 debe entenderse como de el número total de fists que se ejecutaron o que participaron en las pruebas, que en este caso está dado por la suma de las columnas, 282 de ellos fueron correctamente identificados como fist. Ahora, ¿cuántos gestos se usaron correspondientes a la clase fist para la prueba del clasificador? Sería 16 más 2 más 282. ¿Ok? Esto sería igual a 300 gestos. De los 300 fists, 282 fueron identificados como fist. De igualmente, 300 gestos wave in, 276 fueron identificados como wave in. De los 300 wave out, 278 fueron identificados como wave out. Y así sucesivamente. Y yo lo que acá quisiera es, si mi clasificador se comportara perfectamente, esperaría a ver 300, 300, 300. Lo que quisiera es un número lo más cercano posible a 300. Eso por un lado. Por otro lado, estos porcentajes que me denotan. Este 1.1% es la división entre 16 y la suma de los valores absolutos que están en el rectángulo en rojo. ¿Ok? Entonces, 16 es el 1.1% del total de ejemplos que se usaron para el testeo. 18.8% es lo que 282 representa en el total de ejemplos usados para el testeo. ¿Ok? Bien, eso con respecto a los valores que están encerrados en el rectángulo en rojo. Ahora, refirámonos a la última columna y a la última fila. Vamos a hablar de la última columna, en donde tenemos dos valores. Dos valores relativos. El uno de precisión y el otro de error. Obviamente, la suma de esos dos valores va a dar cero. ¿Sí? Para cada una de las filas. Entonces, refirámonos a las filas que están pintadas en tomate. ¿Ok? Entonces, la precisión lo que me está midiendo es de el total de gestos que fueron identificados como FIST, ¿cuántos son realmente FIST? Es decir, se dividiría 282 para la suma entre 282, 3, 3 y 1. Es decir, en este caso sería 282 dividido para 289. Eso me da 97.6%. Esto es, o este valor quiere decir que de el 100% de gestos que fueron identificados como FIST, 97.6% de ellos son realmente FIST. ¿Ok? O en 2.4% de los gestos que fueron predecidos como FIST, hay error. Ahora vamos, en cambio, a la columna. Vamos a la columna FIST igualmente. En este caso, estamos calculando de cuántos elementos que pertenecen a la clase FIST, ¿cuántos son realmente identificados como FIST? Entonces, de los 300 elementos que pertenecen a la clase FIST, 282 fueron clasificados correctamente como FIST. Y eso es la sensibilidad. Este 282 dividido para 300 me da un porcentaje correspondiente al 94%. Y así se debe entender para cada uno de los gestos, tanto la sensibilidad como la precisión. Finalmente, en esta última celda, en la de la esquina inferior derecha, tenemos la exactitud del modelo y el error del modelo. Obviamente, exactitud más error deben sumar 100%. ¿Cómo se obtiene esta exactitud? Esta exactitud es la suma de los elementos que están en la diagonal principal, marcados en este caso, o donde las celdas están pintadas en verde, dividido para el total de elementos que participaron en las pruebas. ¿Ok? Entonces, esto implica que del 100% de datos que usé para el testeo, en 90.1% mi modelo predijo bien la etiqueta, y en un 9% restante se equivocó. ¿Ok? Así es como se debe analizar entonces la matriz de confusión. No sé si tienen alguna duda, me dicen por favor. No, no. Bien. Ahora, hay modelos, como veremos más adelante, que predicen un score y no directamente la etiqueta. ¿Ok? Un ejemplo de estos modelos que predicen el score y no directamente la etiqueta son, por ejemplo, las redes neuronales artificiales. Usualmente, las redes neuronales artificiales predicen la probabilidad condicional, ¿sí? ¿Sí? Usualmente, las redes neuronales artificiales predicen la probabilidad de que este ejemplo, X, pertenezca a la clase Y para un problema de clasificación con C clases. En realidad, en este caso, vamos a poner esto un poco más cercano a la realidad. Vamos a decir que estamos en un problema de clasificación binaria. ¿Ok? Donde Y vale 0 o 1. ¿Ok? Ahora, para yo obtener la etiqueta, sí, yo tengo que seleccionar un umbral de probabilidad y dependiendo del umbral de probabilidad, yo voy a obtener un resultado. Si cambio el umbral, puedo obtener otro resultado de clasificación. Entonces, como ustedes pueden ver, dependiendo del umbral que yo use para comparar mi valor de probabilidad, los resultados pueden cambiar. Y a mí lo que me interesa es calcular una métrica que no dependa del umbral de que yo estoy seleccionando para, en función de ello, decir si el clasificador asigna un ejemplo a una u otra clase, sino que dependa del clasificador entrenado enteramente. Esa forma de evaluar el clasificador independientemente o para todos los umbrales posibles o para todos los scores posibles, para todo el rango de scores posibles que puedo utilizar para umbralar o en los cuales yo puedo fijar un umbral para definir la etiqueta. A ese método se llama la curva ROG o la curva ROG viene del Receiver Operating Characteristic Curve, curva ROG. Y este método sirve para evaluar clasificadores binarios que no predicen directamente la etiqueta, sino que predicen un score. Y usualmente este score es una medida de probabilidad, pero no siempre. Por ejemplo, los support vector machines también predicen un score donde ese score es un número real. Bueno, en el caso de la probabilidad es mucho más simple el cálculo de la curva ROG porque ustedes saben que el valor de probabilidad o todo valor de probabilidad está en el intervalo 0,1. Ok, entonces la curva ROG, como se puede ver, es una curva en donde yo grafico, por un lado, en el un eje, el True Positive Rate y en el otro eje, el False Positive Rate. Ok. El False Positive Rate se define como el número de falsos positivos dividido para el número de verdaderos negativos más falsos positivos. y este es un estimado de la probabilidad condicional de que el clasificador devuelva a 1 dado que la etiqueta verdadera es 0. Ok. En realidad, esto sería un estimador de esta probabilidad. No es igual exactamente a la probabilidad porque esto es con datos, mientras que esto es con la distribución del problema con la que estoy trofando. Y la tasa del True Positive Rate me da o está dada por lo que ya habíamos indicado anteriormente. El True Positive Rate está dada por la tasa de verdaderos positivos dividido para falsos negativos más verdaderos positivos. Ok. Y es justamente esta... bueno, y de hecho la tenemos aquí. Ok. Esta estima esta probabilidad que ustedes ven acá. Entonces, con esto yo puedo trazar una curva. Ahora, ¿cómo trazo esta curva? Esta curva en realidad es la unión de ciertos puntos en los que yo evalúo mi clasificador. Ok. Cada uno de estos puntos que ustedes ven aquí en esta curva se obtiene de la siguiente manera. este par de aquí compuesto por False Positive Rate y True Positive Rate se obtiene evaluando o más bien dicho comparando el score del clasificador con un umbral. entonces yo aquí defino un tau vamos a decir que es el tau décimo o en general vamos a decir el iésimo tau entonces evaluando la tasa de falsos positivos y la tasa de falsos positivos y la tasa de verdaderos positivos para el iésimo tau y obtengo justamente este punto que está aquí. Es decir yo defino un tau evalúo los ejemplos del conjunto de testeo usando como umbral de probabilidad este tau y con eso obtengo la tasa de falsos positivos y la tasa de verdaderos positivos y eso me da este punto de aquí. Ok. Ahora para obtener el siguiente punto o algún otro punto porque no necesariamente van en orden yo cambio de umbral nuevamente calculo la tasa de falsos positivos y la tasa de verdaderos positivos ok y de esa manera barro todo el conjunto de valores que puede tomar el tau evidentemente aquí infinitos valores yo uso valores discretos mientras más pequeño sea la distancia entre estos valores discretos la curva va a ser mejor ok y con eso grafico esta curva rock que ustedes ven aquí aquí tenemos bueno no sé si quedó claro cómo funciona o cómo se calcula la curva rock una vez que yo tengo la curva rock claro puedo comparar en función de la curva rock dos algoritmos el algoritmo A y el algoritmo B en este caso el algoritmo A funciona mejor que el algoritmo B en realidad mientras más pronunciada sea la curva mejor será el método entonces en este caso es C tiene mejor performance que A y que B o dicho de otra manera en realidad para no para que esto no quede feo diríamos lo siguiente performance performance de A es perdón de C es mejor que de A y es mejor que de B entonces performance performance de C es mejor que performance de A y esto es mejor que performance de B bien en este caso hay que cuando cuando evaluamos un algoritmo siempre prestar atención que pasaría si yo construyer un algoritmo al azar un algoritmo que tome decisiones lanzando una moneda en este caso el algoritmo tendría esta curva rock ok y esta sería la curva rock de un clasificador binario aleatorio que tiene una pendiente de 45 grados ok y evidentemente lo que yo quiero es que todas las curvas para que al menos yo pueda considerar ese algoritmo como útil deben estar por encima de la diagonal principal y mientras más se aproximan a la esquina superior izquierda mejor va a ser el modelo de clasificación ahora como mido yo que tanto se aproxima a la esquina superior izquierda eso lo mido a través del área bajo la curva o el AUC que se define en este caso que como su nombre lo indica mide justamente cuál es el área bajo cada una de las curvas de los clasificadores entonces para un clasificador aleatorio el área bajo la curva va a ser de 0,5 y para el clasificador perfecto el área bajo la curva va a ser de 1 ¿de acuerdo? entonces mi AUC para clasificadores válidos va a estar entre 0,5 y 1 obviamente el área bajo la curva como tal va a tener un rango entre 0 y 1 pero los valores útiles para evaluar clasificadores o los valores de AUC para clasificadores útiles deberían estar entre 0,5 sin incluir 0,5 y 1 que esperaría obtener ¿de acuerdo? ok también yo puedo construir la curva precision recall ok donde su nombre como lo indica es en el eje vertical pongo la precisión en el eje horizontal pongo el recall ok y la forma en la que se calcula la precisión y el recall es de la misma manera en la que calculábamos el par falsos positivos false positive rate y true positive rate es decir yo selecciono un umbral comparo el score que predice el algoritmo para cada uno de los ejemplos del conjunto de testeo con ese score y con eso calculo la precisión y el recall eso me da un punto de la curva y así sucesivamente evalúo estas curvas para diferentes umbrales y con eso finalmente uno estos puntos y tengo la curva ok entonces en este caso como también se había dicho anteriormente si mientras en este caso mientras la curva esté más cercana en cambio a la esquina superior derecha va a ser mejor el algoritmo y un algoritmo aleatorio de nuevo va a tener una pendiente en este caso de menos 45 grados ok no sé si tienen alguna duda de esta parte esta es otra forma de evaluar clasificadores binarios aquí hago énfasis en que esto sirve para clasificadores binarios independientemente del umbral que yo escoja para evaluar el score ok esto es importante la curva rock me permite hacer la evaluación independientemente del umbral que yo selecciono ok otra forma de evaluar a propósito lo que estamos mostrando aquí no es una lista exhaustiva por cierto de métricas hay muchas más hemos puesto algunas que son más usadas la curva rock la matriz de confusión y las métricas que se derivan de la matriz de confusión quizás son las más usadas luego podemos conseguir o definir otras métricas como los fscores y aquí tenemos la definición del f1 score si donde el f1 score se calcula en función de la precisión y el recall de un clasificador a través de esta expresión es el f1 score es 2 por la precisión por el recall dividido para recall más precisión ok para un clasificador ideal la precisión y el recall deben ser 1 por lo tanto esto me da un valor de 1 para un clasificador perfecto ok mientras tanto que para un clasificador muy malo que va a tener una precisión y un recall de 0,5 esto me va a dar igual a 0,5 entonces para un clasificador perfecto yo obtengo un f1 score de 1 y para un clasificador muy malo el peor de todos voy a obtener 0,5 entonces yo quiero estar entre 0,5 y 1 en cuanto al f1 score para decir que tengo un modelo aceptable obviamente también después deberé comparar con otros modelos y el que tenga el f1 score más alto pues será el mejor modelo cuando esté comparando modelos no sé si tienen alguna duda de esta parte me dicen por favor ok con esto hemos concluido la parte del cálculo o más bien dicho del análisis de métricas que me sirven para medir que también es un clasificador ok y técnicas también para visualizar los resultados de un clasificador como en el caso de la matriz de confusión ahora vamos como punto final de esta clase a responder a la pregunta bueno no vamos a responderla de manera exacta pero si vamos a dar algunas nociones de cómo calcular el tamaño del conjunto de testeo y por ende como habíamos dicho en holdout del conjunto de validación asumiendo de que el conjunto de testeo es aproximadamente igual al conjunto de validación ok entonces yo digo que un tamaño de muestra es el que yo necesito para obtener un determinado nivel de significancia con un determinado margen de error para testeo pues ese mismo tamaño puede ser digamos un buen punto de partida para asignarlo o para definir el conjunto de validación esta lámina ya la habíamos visto anteriormente es del libro Learning from Data de este curso de Caltech ok y en este caso lo que tenemos es la desigualdad de Hovding que ya la habíamos estudiado anteriormente ok donde el EIN es el error de la hipótesis H calculada sobre una muestra en este caso esta esta muestra para nosotros va a ser el conjunto de testeo ok y este EIN va a ser el estimador del conjunto del error del modelo sobre la población o este va a ser en este caso el error de testeo entonces en este caso esto va a ser el error de testeo de H el error en la muestra y el error EOUT es el true error de H sobre la población y ya sabemos nosotros que esto es desconocido ¿no? y justamente como es desconocido lo queremos estimar a través de el error de testeo ok habíamos dicho que esto es igual a un delta y que 1 menos delta es el confidence level que yo estoy usando n en este caso sería el size el tamaño del conjunto de testeo ok y epsilon es el error el margen de error entonces yo para usar esta fórmula defino uno de estos tres valores perdón dos de estos tres valores y en función de esos dos calculo el tercero típicamente yo voy a estar interesado en cuál es el tamaño del conjunto de testeo entonces para eso tengo que asumir un margen de error y un nivel de confianza y con esos márgenes de error y el nivel de confianza calculo el tamaño del conjunto de testeo es decir cuántos ejemplos deben tener debe tener mi conjunto de testeo para que el error estimado sobre el conjunto de testeo no difiera o difieren como máximo epsilon con respecto al error verdadero ok no sé si tienen de esta parte una pregunta de hecho ya habíamos hecho en un anterior en una anterior clase cálculos ya sabemos cómo utilizar aquí simplemente he definido para el caso del datacet de testeo qué significa cada uno de estas variables no sé si tienen alguna pregunta de esto me dicen por favor no si yo tengo si yo tengo un problema de clasificación binaria ok yo también puedo usar estos resultados que se derivan del teorema de límite central para el cálculo del tamaño de la muestra y yo puedo asumir dos escenarios que tengo una población ilimitada o también una población infinita ok o el caso donde yo tengo una población finita entonces la fórmula para el cálculo de el tamaño de la muestra para una población infinita está dada por esta expresión que ustedes ven aquí el tamaño de la muestra es igual a este número z que proviene de una distribución normal estándar multiplicado por la proporción de ejemplos o la proporción de la población que pertenece a una clase menos uno sobre la proporción de la población que pertenece a la otra clase evidentemente p sombrerito más uno menos p sombrerito da uno y epsilon es el margen de error ok que pertenece y este p es la proporción es la proporción de la población ahora en nuestro caso claro esto es una fórmula genérica no en nuestro caso en realidad este p si denotaría si eh proportion sería la proporción de la población donde un clasificador o donde el clasificador h que es el que estoy evaluando predice bien predice correctamente las etiquetas ok entonces esto significa que yo en este caso debo asumir previamente que exactitud va a tener mi clasificador lo cual de alguna manera es bastante ajeno a lo que ocurre en la práctica porque yo en la práctica uso el conjunto de testeo precisamente para tener una idea de cuál es la exactitud que va a tener mi clasificador entonces para escenarios donde yo no tengo ni idea de cómo se va a comportar el clasificador yo asumo que p es igual a 0,5 por qué 0,5 porque para p igual a 0,5 esta fórmula es cuando nos retorna el valor de n más grande es decir es el peor de los escenarios en cuanto al tamaño de la muestra ok entonces en este caso yo puedo reemplazar p igual a 0,5 el z viene de una distribución gaussiana basado en un nivel de confianza o más bien dicho para un nivel de confianza más que basado en un nivel de confianza para un nivel de confianza determinado ok y este epsilon pues también lo tengo que asumir entonces acá tengo que determinar nivel de confianza esta p esta fracción de la población en donde mi clasificador funciona bien que si no la conozco yo asumo que es 0,5 y este margen de error y con eso obtengo el n esto es para una población infinita ahora si yo estoy trabajando con una población finita es decir estoy diseñando algo que va a ser válido o aplicable o va a ser testeado o usado por únicamente los estudiantes de la escuela politécnica nacional que están estudiando durante el año 2021 se me ocurre en este caso obviamente la población es finita y yo aquí puedo reemplazar el número o el tamaño de la población si y los y tengo digamos un valor similar al que o tengo una expresión similar a la que tenía antes noten ustedes que aquí tengo que calcular el n con la fórmula de población infinita y ese n tengo que dividirlo para este valor de acá ok entonces tener en cuenta de que este n de aquí es este que está acá y luego tengo que dividir para este factor de corrección si se quiere esto para una población finita donde entra el dato de población finita en este n aquí está el número de individuos que forman parte de la población o el número total de elementos que conforman la población ok aquí está cómo se construyen los intervalos de confianza por cierto ok entonces ya para hobding habíamos visto cómo construir un intervalo de confianza para en este caso los errores que estoy reportando los intervalos de confianza son como sigue este sería el intervalo de confianza que obviamente va a ser que dependiendo del nivel de confianza que escoja este z va a cambiar y con eso puedo tener un intervalo de confianza del 95% del 99% etcétera etcétera ok y acá tengo la fórmula del intervalo de confianza para una población finita ok entonces con estas fórmulas yo puedo calcular cuál va a ser el tamaño de la población más dicho cuál va a ser el tamaño de la muestra o del conjunto de testeo para ser más específico en este caso o en esta fórmula para un clasificador binario ok y en este otro caso esta fórmula me permitiría hacer para un clasificador multiclase aquí tenemos un ejemplo de cómo usar las fórmulas o bueno una de las fórmulas la de población infinita no vamos a ir sobre este ejemplo sino simplemente si es que de pronto ustedes no tienen claro cómo usar esta fórmula pues pueden basarse en este ejemplo de acá aquí hablan de un 95% de nivel de confianza un margen de error del 5% para un nivel de confianza del 95% el z vale 1.96 y si queremos usar diferentes niveles de confianza aquí tenemos el valor de z correspondiente a cada uno de los niveles de confianza el p en este caso se asume que no se conoce y se asume el peor de los casos que es 0.5 entonces con eso reemplazo los valores y me da que para un nivel de confianza del 95% un margen de error del 5% yo necesito 384 muestras en mi conjunto de testeo obviamente si aumento si disminuyo el margen de error como está en el denominador y elevado al cuadrado la cantidad de datos que yo voy a necesitar en mi conjunto de testeo va a crecer rápidamente de la misma manera si yo aumento el nivel de confianza también el tamaño de la muestra va a crecer como se deduce de la posición en la que están ubicadas cada una de estas variables no sé si tienen alguna consulta de esta parte me dicen por favor ok finalmente aquí tengo un extracto o bueno varios extractos en realidad de un paper bastante interesante escrito por Thompson ya hace algunos años atrás en donde nos da un algoritmo y una tabla que nos permite calcular el tamaño de la muestra para proporciones multinomiales ok entonces ustedes saben que una distribución binomial es aquella que me dice cuál es la probabilidad de obtener k éxitos en ensayos de Bernoulli conociendo cuál es el valor de la probabilidad de éxito una distribución multinomial es la extensión o la generalización de la distribución binomial para en este caso más de dos clases en la distribución binomial tengo dos clases la clase éxito y la clase no éxito en la distribución multinomial tengo más de dos clases ok y el problema se plantea como sigue el objetivo es seleccionar el menor tamaño de muestra para una variable para una muestra que proviene de una distribución multinomial tal que la probabilidad de que al menos uno menos alfa de todas las proporciones estimadas simultáneamente estarán simultáneamente a una determinada distancia de las proporciones verdaderas dentro de la población entonces esto puesto de manera formal lo que nos dice es la probabilidad de que la estimación para el iésimo para la iésima proporción menos el valor verdadero de la iésima proporción la diferencia en valor absoluto sea menor o igual que una distancia determinada fijada para esta iésima proporción y esto para todas las clases que involucran la distribución binomial la distribución multinomial es mayor o igual que uno menos alfa ok entonces en este trabajo se hace un análisis y finalmente nos presentan esta tabla ok y aquí nos da justamente en esta parte he puesto un ejemplo que nos permite entender cómo funciona esto entonces como un ejemplo supongamos que una bióloga necesita recolectar una muestra de peces para estimar la proporción de la población en cada una o en cada clase de edad entonces supongamos que la bióloga dice no sé vamos a definir o a clasificar a los peces por rango de edad si el rango no sé no sé cuánto bien los peces pero me voy a inventar de 0 a 1 año de 1 a 2 años de 2 a 3 años y más de 3 años ok entonces obviamente la suma de proporciones va a ser igual a 1 ok porque debe involucrar o abarcar toda la población esa es la característica ¿no? en este caso la suma de estos pi sub i para i desde 1 hasta k debe ser igual a 1 esto es muy importante de tener en cuenta de hecho lo voy a poner a un ladito para que no nos estorbe lo que está escrito ahí ok ok entonces eso debe ser igual a 1 solamente déjenme escribir bien este sumatorio que no nos quedó tan bien como quisiéramos ahí sí esto debe ser igual a 1 entonces si ella desea que la probabilidad sea al menos del 95% de que todos los estimados estén dentro de una distancia de 0,05 de la población ok entonces eso corresponde a este valor de cuadrado por n esto es el valor de alfa que es 1 menos el nivel de confianza ok ella quería una confianza del 95% ella está usando un nivel de confianza del 95% o de 0,95 lo cual da un alfa de 0,05 para ese 0,05 tenemos esta cantidad de al cuadrado n y esa ya adicionalmente dice que no quiere que o que quiere más bien dicho que lo que es estima esté dentro de 0,05 del valor verdadero más menos 0,05 entonces lo que hace es dividir este valor para este 0,05 al cuadrado y eso le da un total de 510 con esto lo que está diciendo en pocas palabras es que el valor verdadero de la proporción pero desconocido va a estar en el intervalo pi menos d pi más d con un nivel de confianza del 95% ok entonces en este caso necesita 510 muestras ok en total no entonces noten ustedes que esta tabla tiene 4 columnas ok de hecho hemos usado solamente 2 columnas que quizás son las más importantes la cuarta columna de esta tabla hace referencia a esta variable m y justamente aquí en esta parte se explica para que se usa m la cuarta columna de esta tabla indica los valores de m que son el número de parámetros no ceros para los cuales el peor caso ocurre para niveles de confianza alfa o para valores de alfa más bien dicho para niveles alfa así para el anterior ejemplo el que acabamos de analizar el peor caso será aquel en el cual tres proporciones de la población es decir tres valores de pi sub son exactamente igual a un tercio y el resto de valores son cero es importante tener en cuenta dice que el cálculo del tamaño de la muestra en esta tabla no depende del valor de k k es el número total de categorías siempre y cuando el número de categorías por supuesto sea más grande o igual que el valor de m ok entonces bueno aquí yo tengo que si es que quiero usar este esta fórmula o este sí este algoritmo y tabla bueno el algoritmo no lo presento aquí para eso pueden irse a este paper ok aquí está el link del paper donde se muestra el algoritmo para calcular el tamaño de la población yo tengo que decir ok mis pays qué cosa del clasificador representa lo que tengo que también asumir es que hola me has dicho lo que tengo que considerar es que la suma de todos los pays y de todos los pays los pays son las cantidades verdaderas pero desconocidas los pays son las cantidades estimadas en el conjunto de testeo que que métrica representa ok y estos deben ser unos la suma de estos de los pays y la suma de todos los pays debe ser uno ok entonces aquí tengo otra fórmula para calcular el tamaño de uno ok no sé si de esta parte tienen alguna consulta me dicen por favor en los casos anteriores la variable que yo iba a estimar es la exactitud o el error por si acaso aquí es exactitud o error aquí es exactitud o error ok esta este este método me puede servir para calcular un tamaño de muestra para estimar los valores de ciertas métricas en donde la suma si de todos los valores de las métricas debe ser igual a uno eso es un eso es un punto importante de este método ok entonces con esto concluimos esta parte bien y aquí tenemos finalmente el resumen de todo lo que hemos visto anteriormente que también digamos esta es una recomendación empírica pero ciertamente más objetiva que el hecho de usar estos porcentajes que se encuentra uno en diferentes partes y sin mayor sentido uno debería calcular el tamaño del conjunto de testeo usando alguna de las fórmulas que tenemos disponibles para el cálculo del tamaño de muestras que es un problema estadístico para el conjunto de validación uno podría usar el mismo tamaño que usó para el conjunto de testeo y para el conjunto de entrenamiento uno debería usar un tamaño que debe ser al menos 10 veces más grande que la complejidad del modelo que se va a entrenar medida por la dimensión BC o por el número de pesos o de parámetros que se van a ajustar ¿de acuerdo? entonces esta sería una recomendación que me permite ahora sí sumando estos tres tamaños es decir ¿de qué tamaño es el dataset que yo necesito para resolver un problema determinado usando un algoritmo de clasificación o un modelo de clasificación construido con Machine Learning no sé si tienen alguna pregunta y si no con esto terminamos esta clase no profe ok entonces eso es todo por el día de hoy muchas gracias 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 por ver el video.